¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo para empezar la semana. Muchísimas gracias a la gente que se está suscribiendo y no se olviden que aquí abajo está el botoncito rojo donde tú que me estás viendo te puedes suscribir. No te hagas porque si no lo haces voy y te sigo hasta tu casa. Ya te avisé. Vamos a empezar con la Charly. Parece que ahora últimamente este mes ha traído amor en las familias. ¿Por qué les digo esto? Porque Chase y Charly están juntos, pero no solamente ellos, sino también compartiendo cada uno con sus familias. Los papás de Charly, los papás de Chase, todos juntos en una escena familiar. Esto a los fans les ha encantado bastante porque es otro motivo para decir que ellos ya son una pareja. Lo raro es que no estaba la Dixie. Pero calma, calma, todo bien, ellos se llevan súper bien. Por otra parte, pues el que ya tiene novia nuevamente es el Juan Pazuritas. Pues sí, ahora se encuentra de novio con esta chica que se llama Maka. Ella es argentina, actriz, trabaja en México y pues se ven hermosos juntos. Por aquí les voy a mentir. Han estado de aventura, de vacaciones, compartiendo lo que les gusta. Subieron una montaña súper alta y todo. Les faltó el aire y cada uno estaba para abrazarse y consolarse. Viniendo por Perú, pues, ¿se acuerdan de los tiktokers en Estrés Guerra que habían quedado empate? La Brianna con el Michael Chow. Pues miren lo que pasó. Los productores dijeron, ay, yo no los puedo perder porque estos dos me han traído seguidores y gente público al programa. Así que mejor voy a hacer que se enfrenten y los voy a poner a los dos en la silla. O sea, los dos ganaron. No se veía venir, ¿verdad? Es un motivo para que los chicos sigan creciendo y ganando seguidores y haciéndose conocidos con gente que tal vez no usa la aplicación de tiktok. ¿Y para cuándo la Saori, my lord? ¿Para cuándo esto es guerra? Los que están juntos nuevamente son Mitch y Eddie. ¿Pero ustedes qué dirán? ¿Que se separaron? Pues sí, por unos días, por unas semanas, porque Eddie estaba grabando un reality show. No sabemos si ganó o no ganó. Pero la cosa es que ya grabó y regresó a los brazos de su Mitch. La gente muy emocionada, pero ya están juntos y hasta el Rod Contreras comentó. Mis primos ya están juntos. Necesito el mismo abrazo. Hablando pues de la buena amiga de Rod, Mon Pantoja. Ya saben que le estaban diciendo que su voz era poco gruesa. ¿Se acuerdan de lo que estábamos hablando? Pues ahora resulta que la gente también le gusta burlarse del tema. ¿Con quién es su dueto, plebes? ¿Con qué hombre está cantando? ¿En qué momento canta ella? ¿En qué minuto? Me parece malazo la burla. ¿Qué es eso, gente? Y por supuesto, Rod Contreras la defiende. ¿Báñate sí? Sí, le responde ella. Cara dura, cara dura. También pues los videos de Mon han sido comparados con los videos de Legna. Porque si hablamos del trend en sí en TikTok, pues Legna tiene menos videos que Mon. Mon tiene como más de 5.000 y Legna como 3.000. Y eso fue nada más a los días que salió la canción de Mon, imagínense ahora. Lo que quiero que me aclaren es, ¿hay algo en contra de Legna? Porque yo no me acuerdo. ¿Estamos peleados con ella? Alguien que me diga. Vamos con la sección que la voy a extrañar. Pues la protagonista de esta sección, la Dome Dome, estaba por los Ángeles con su amigo Saeed y también con Badir Derbez. Estaban ahí en la señal de Hollywood y ya la Dome directo al cine. Pues no, no más había ido a conocer, pero la crítica vino porque para su mala suerte de la Dome, no saben quién también había grabado videitos ahí. Si la Fer también había grabado videitos, entonces dijeron, ay no, tú le estás copiando a la Fer. Esos eran los comentarios. Que sí, que Fer lo hizo primero, que lo hizo semanas antes, que tú has ido y te copias. Miren, pues yo solo digo que si vas a Los Ángeles tienes que ir a la señal. No hay forma de no ir. Y lo más gracioso es un comentario que le ponen, después te vas a la torre infiel. Y ella le pone, sí, sí, conozco la torre infiel. Después de este rollo de los videitos en la señal de Hollywood, pues salió otro más. Porque ahora se dejaron de seguir Domelita y Amaranta. Y dan a entender que fue por este video que dijo Amaranta que ya no iba a salir con ningún ex, con un ex novio de alguna amiga, pero sí de alguna conocida no tiene ningún problema. ¿Conocida? Pues sí, porque no somos amigas, entonces como que... Rápidamente todo el mundo lo relacionó con Kevlex. Después Amaranta dijo que no, que no tenía novio y que tampoco se arrepiente de su relación anterior. Ahora pues la Dome está en el gimnasio sacando ahí piernas, músculo, compartiendo también esos momentos con su amigo Saeed. Es más, tienen un personal trainer. ¿Y quién más tiene un personal trainer? El Rod Contreras también consiguió personal trainer y dice que se va a poner bien fuertote. Lo que lo voy a decir es neta, Rod Contreras hoy contrató, ¿cómo se llama uno de esos que están así bien fuertes? Un entrenador. ¿Ah, un entrenador? ¿Para qué? Para hacer ejercicio. En un live que duró dos minutos, también recalcó que se iba a poner como Zac Efron. Graben esto, graben esto, Rod Contreras. Cuando tenga el cuerpo como de... ¿Cómo se llama ese fe? ¿Ya se oye? J-Fron. Zac Efron. Zac Efron. Por otra parte, pues, él ya está un poco más tranquilo porque sus perritos están mucho mejor. Lo que sí no le gustó nadita es de que sigan hablando de la Dome Dome. ¿Se acuerdan de la comparación del video de Hollywood? Pues, muchas páginas de chismes de ahí de TikTok dijeron lo mismo que estaban diciendo en los comentarios. Que Fer lo hizo antes, que le estaban comparando con ella y el Rod salió a la defensiva. No solamente con Montt, ahora también con la Dome. Güey, ¿no te da hueva? Le dice a esta chica. Y cuando otra chica hace otro video para defenderlo de esta, él le pone otra. O sea, ni chicha ni limonada al Rod. Ahora le da alergia a los chismes al Rod. Pero no olvidemos, Rod, que te conocimos con que la voy a extrañar. Entonces, ¿cómo haríamos, baby? Le da alergia, pero deja que los fans sigan pensando que entre Fer y Rod se mandan indirectas de madrugada. Los dos ponen que tienen insomnio, que no pueden dormir, que quieren hacer llamada. La videollamada. Pero simple casualidad de la vida, no tiene nada que ver. Es más, dicen que esta cuentita, Javierita12890, es de la Fer. Y esta cuenta ha sido mencionada en los TikToks del Rod. Pues yo me fui a ver, tiene 50k porque la gente ya se enteró que es de la Fer. Y sí, y sigue solamente a Rod, a Fer y a una página de fan de Fer. ¿Ustedes también tienen cuentas ocultas de TikTok? Yo tengo mi cuenta personal y mi cuenta de te resumo el chisme. Por su parte, el tercero de esta sección, o sea, el Kevlex, ha salido en la revista Toon. Lo felicitamos bastante a Kevlex haber salido en una revista muy importante allá en México. Pero Kevlex, sabes que no vinimos para eso. Vinimos para contarte que todo el mundo está diciendo que pasa algo con la nacha. ¿Cómo es posible esto? Me ha dolido, me ha dolido. Primero ponen que Kevlex había puesto, escapémonos. Y la nacha había puesto como unos corazoncitos. Dije, bueno, esos son de amigos. Luego que la foto que está atrás pegada en su celular de cada uno, es de ellos. Juntos. Eso también puede ser de amigos. Después dicen que ahí están agarrándose de la mano, que están cerca. Pero igual no se ve como algo cariñoso, amoroso, ¿no? Yo creo que no. Además, yo confío en la nacha. Porque la nacha dijo que no se metía con los ex de los amigos. Eso dijo. Yo lo dije en el video anterior porque ella lo dijo. Además, los fans siguen apostando por Kevlex. Bueno, alguno de los fans. ¿Quién volvería con su ex? ¿Quién volvería con su ex? Hasta sus mismos amigos de Kevlex dicen que puede volver con la ex. ¿Quién es más probable a regresar con su ex? ¿Qué iba a decir eso y me dijiste? No, fuertes. Un, dos, tres. Kev, entidad. Kev, entidad. Kev, entidad. Kev, entidad. Kev, entidad. Ven, hasta la nacha lo dice. Es más, en ese juego de matar y cazar, mira, dijo que mata a la Fer y se casa con la Dome. Mata a la Fer, beso a la Moni, me acaso con la Dome. La verdad, sinceramente, creo que lo de Nacha y de Kevlex es solamente amistad. Al Kevlex, sin miedo al éxito, le dicen, pues no que haga ese TikTok de la pelirroja, la rubia, la pelinegra. Y le ponen los nombres. Dome, Fer y Axel. Y él dice que sí lo va a hacer, que va, que va, que lo va a hacer. Este es un edit, por si acaso, pero más o menos tiene que ser de esta manera. Vamos a la sección. El Kunapapikuno andando con el Red Contreras, muy felices ellos siempre, le salió un defensor. De quien estamos hablando, pues, de Ricky. ¿Se acuerdan en el anterior video donde había una chica que hace chismes en TikTok que dijo que él era una mala influencia? Pues el Ricky aclara que él no es nada de eso. Es una persona que acepta cuando la caga y ha madurado muchísimo a raíz de eso. Y nos lo ha demostrado en varias ocasiones. Y es una de las personas que más admiro en TikTok por esa razón. Y aunque no lo parezca por su imagen de perro empoderada, Kunapapuno es una persona con un corazón enorme. También es una persona muy fuerte. Yo antes de conocerlo cometí el error de prejuiciarlo. Encima reconoce que antes de conocerlo, sí había pensado mal de Kunapuno. Pero cuando ya lo trató, pues, ya se vio que su conducta era distinta. Hasta se hicieron amigos, ¿eh? Para que conocer a las personas. Igual el Kunapuno ahí le pone Ricky te amo. Por su parte también Kunapuno, como dije, está con Red Contreras y parece que van a hacer fotos Tumblr. Yo creo que esos videos de YouTube que van a hacer juntos van a estar bastante divertidos. Vamos con la sección Privé. Quédate aquí para ver a Privé. ¿Cómo que están criticando a Jan por su tatuaje? ¿Cómo, cómo así? Pues sí, este chico que se llama... Ay, ¿cómo se llama? Es que nunca lo he visto, perdónenme. ¿Backer? Yo soy malaza con los nombres. Si ustedes se han dado cuenta, yo digo cualquier cosa. ¿Backer? Ahí me lo ponen abajo. Bueno, el chico tiene el mismo tatuaje que el Jan. Y le están poniendo a Jan que sí, tú nunca vas a ser como mi rey, Backer. Que te quieras parecer a él. Pero si le copió, pues le habrá gustado. Ya muchos exageran y exageran. Por otra parte, pues, ¿se acuerdan de que iban a ir a la finca, la Darian con el Jan? ¿A qué no saben? Primero, pues, estaban tomándose fotos con los amigos, con los fans que encontraban por ahí. Hasta que salió una foto que dijo, ¿cómo eso es posible? El Jan presentando a Darian con toda su familia, con la abuelita y con todos los demás. Muy alegres todos ellos. Y en los comentarios, pues, resultaron diciendo de que Jan es bien pegado a su familia. Que Jan sabe que no a cualquiera se le presenta a la familia. Que para él la familia es muy importante. Entonces, Darian, en conclusión, es importante para Jan. Espero me haya entendido. Hasta, pues, comparten almuerzo todos juntos. No digo, es el mes de compartir con la familia. Igualito que la Charly. Ya llegamos a un lugar muy bonito donde vamos a almorzar hoy. En familia, pero ahí está Darian, Chis, Josecito, Chatarly, Rayita, la mami. Y bueno, no ha llegado. Les voy a mostrar la vista tan bonita que está. Y es un frío delicioso. Y ella se ve bastante contenta y dice que la pasó muy bien. ¿Qué te la pasas en la finca, Darian? Muy bien. ¿La disfrutaste? Muy bien. Darian sí, Darian allá demostró ser de rancho. Y que le gustan los grillos, los sapos y la jungla, güey. Yo estaba bien feliz, oiga. ¿Sí o no? Por otra parte, ya al otro lado del charco, Naim. No se ha pronunciado aún acerca de esto, pero tengo la sospecha que esta foto sí es de Naim. No estoy asegurando nada, pero aquí la he partido para que la vean porque tampoco la voy a poner toda completa. No se pasen. Una que no quiero y otra que no puedo. No sé si él se ha enterado que está circulando este tipo de fotos porque no se ha pronunciado todavía. Lo que sí hemos visto por parte de Naim es que le está pasando muy bien con Mar, que ya volvieron a estar juntos. Que ella fue y lo esperó en el aeropuerto y lo tuvo que esperar bastantes horas. Vale, os cuento. Yo acabo de llegar a Barcelona y estoy esperando a una personita. Que luego veréis quién es. Los fans ponen este dit como si ellos se dan un beso ahí en el aeropuerto. Y pues, claro chicos, si ya nos dijeron que son algo más que amigos. Igual esperemos que se pronuncie de Naim a que aclare si sí es el de la foto o no es. Espero de verdad que no sea. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video dale like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides de suscribirte. Ya te dije nuevamente. Suscríbete. Suscríbete. Ayúdenme a llegar a los 170, ¿sí? Ya saben, pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Sáquenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias chicos.